Bueno Pablo ¿Cómo estás Bárbara? Bien Pablo Oye Ahí por la confianza que te tengo ¿Qué crees? Que traía un madrazo de la M para mí Que decía que Pagan los leoneses el botox de Bárbara Ya ves que ya me han citado chingue chingue Con fueras mentiras ¿Pagan el qué? El botox Que traían una factura de 40 mil Entonces Manuel se enteró Y le dije a ver Manuel Yo nunca he pagado Yo me he puesto votos dos veces la verdad Pero me costó 3 mil pesos Y la otra no me cobró la doctora Porque es mi amiga Pero jamás, jamás Es Lolita ¿no? ¿Y tú cómo sabes? ¿Tú cómo sabes? Pues porque me la he encontrado Luego en tus eventos Ahí va Me carga el bien Se me hace muy buena persona Una amigaza mía Bueno Sí me puse histérica Porque pues traen ese desmadre ¿No? Ya me iban a mañana a sacar en otro A ver, revisen, revisen Yo no he metido Por Dios nada Y esto y lo otro Total que ya ha salido Que puede un niño Que no sé qué enfermedad tiene Y este ya tenemos toda el expediente Me voy a enfrentar ahorita con Raúl Porque también trae el tema de que Pagaron mis Me mandan unas preguntas De que pagaron mis ¿Cómo se llama? Mis súper Y qué son Se ponen en la presidencia O yo más bien Les daba en las sesiones Y en las comisiones Nueces, arándanos Claro Y cómo se llaman Y pendejadas de esas nutritivas Esas son las notas que hay Y hay algunos Kleenex Que compraron para ahí Entonces Traía ese desmadre Y pues ahorita sí me molesté mucho Dije Ya estuvo suave Los masajes famosos Fueron cortesías Que también entraron No están cobrados Pablo Están ahí en la lista ¿Cómo le llaman? De servicios Y la factura dice Únicamente lo que se cobró Pero la lista de servicios Pues yo hablé bien enojada Y me dice Señor, si yo le doy una botella de agua Una botella de vino Yo lo tengo que meter Lo tengo que Como Registrar Registrar Porque a mí hasta una botella de agua No nos cobran Señora Yo no estoy cobrándole la factura a eso Es una lista de servicios internas Yo les expliqué Porque vino una muchacha Y yo le expliqué Pero entiéndame Yo no sé nada de política Yo no sé nada de esto Y no entendieron Y me madrieron con eso también Entonces ¿Cómo ves? Me lo voy a enfrentar Tú lo conoces bien el cuate, ¿verdad? Sí Y es gachísimo, ¿verdad? Es un tendezazo ¿Qué? Es un tendezazo Bien hecho Sí Pero la verdad que es peor que no vaya Digo a Manuel Manuel es que ya O sea Porque el pozo Roberta Nada ¿Qué para qué vas? Que con esos cabrones Que humillarte Que ya todo lo que te han hecho Te van a sacar un Están bien encabronados Por el libro blanco Y mañana Van a sacar este No Lo mismo creo que Un suplemento De toda la corrupción El libro blanco El libro blanco Pues todo lo que hicimos Ah Resumen de todo De todo Hombre Ya hasta Viste tú en Milenio Que te dijeron Jamás van a bajar los recursos Que yo bajé Ah sí Hoy dijo Villasana Bueno Lo dijo hasta ayer Lo dijo este Alejandro Arena Sí Lo vi en tu periódico Él dijo No vamos a bajar Nunca el recurso Que bajó Bárbara O sea De dónde No Mira Y ayer Luis Videgaray Compareció Ahí en En la cámara Y Luis Videgaray Le dijo a todos Los frijistas Dijo Yo quiero felicitar Aquí a Bárbara Porque fueron Un municipio Ejemplar Todo lo que pedían No se les daba Porque va a haber Fuera de mis afectos Porque traían Tienen un equipo Buenísimo Ojalá que Bárbara Aproveche toda esa experiencia Para que siga Ayudando a los alcaldes O sea Porque había proyectos ¿No? Claro Proyectos Y traíamos todo Muy claro Es como el gobernador Dice Es que no me dan Para esto y para esto Es que no registraste Maestro Porque no hiciste el trámite No te van a dar Aunque sea prioridad Porque no cumpliste Con los requisitos Claro Yo les di una platicita Ayer Como a 15 alcaldes Que todavía no entran Para decirles Y explicarles Tienen que crear Una unidad de inversión Metan gente Que no sea política Ni compromisos Técnicos Exactamente Esa es la solución Ábranse No metan a gente Que no sepa Eso es la solución Entonces El libro blanco El libro blanco Para que vean Nuestra verdad Porque todo está mal Y nomás están Con la misoginia De pendejadas Como esta A ver El voto A ver Pablo ¿Cómo saben eso? Y ahí está Y ahorita le dijeron A ver Vete por el expediente Y vamos Para que vea este cabrón Porque ya estoy hasta la madre Porque aparte De que me creen ratera Y corrupta También pendejas También pendejas Y barba A huevo Quiere dar el grito ¿Quién les dijo Que yo quiero dar el grito? ¿A poco soy tan pendeja Pablo? Si no soy la presidenta ¿Cómo quiero dar el grito? Yo tengo invitación Al Estado de México A Michoacán Tengo invitación A Palacio Nacional Claro ¿Qué les pasa? O hasta en mi propia casa O sea, queriendo ir A Palacio Nacional Que ibas a andar Viendo la mano Así es Imagínate nada más Ahí Pero les digo Que ya me ven como pendeja Y ahorita Mira, yo te hiciera ¿Vas a ir con este cuate? Sí, ya voy Ahorita estoy cerca Aquí por Es un buen muchacho ¿Eh? Sí Es un buen muchacho Pero está bien envenenado A ver, ahorita Mira, es muy serio Muy serio Sí Es más su seriedad O sea, como que te Pone como una barrera ¿No? Pero es más su cara A ver, no sonríe para nada Todo el día Todo el día Estás así Cierto Cierto Y eso Entonces Parece como que estuviera enojado Pero Pero Es buena persona Sí Es buena persona Es buena persona O sea, si le explicas Si le dices Muy sin enojarte Ni nada Mira, la cosa está así Bien amablemente Que seas muy amable con él Sin clavarte Pues lo que es la verdad A ver Sin engancharte Sí Sin engancharte Sin enojarte Muy serena Muy seria Es que la onda está así Así Yo no sé si va a ir Arcelia A uno de los otros Pero Pero a lo mejor Vuelve la pena Que le dices Es que esta señora Me odia Me odia Y miente Transmiente Pablo Desde Que hace 23 años Cuando dijo Bárbara quiere ser La presidenta de los abogados Porque quiere que su hermana Ense al poder judicial Yo no tengo hermanas ¿Por qué miente? Y miente Y miente Sí Así lo pusieron Es que Todos son suposiciones A ver El paradero Está muy caro A ver Dime Cuando ha pegado Un pinche ladrillo Enrique Gómez Y no me digas Que Porsche Es bueno Para hacer avalúos Pues ese es un tramposo De primera leyenda En eso Porque Pues si él hizo La avalúo del metropolitano Donde compraron Más caro De los 220 millones Claro Él lo hizo Entonces Si está caro Donde A ver lo que yo digo Donde está La Contraloría ¿Por qué no han pintado Responsabilidades? ¿Por qué? Esa fue la tránsula De los 220 millones Claro Ahí está Pero yo le digo Donde están las Contralorías Ahorita también ¿Por qué le adjudicó A Barajas Y a Eco Toda la obra? Me mandaron unas preguntas Que las voy a mandar Yo no adjudico Hay un comité Donde está la CEMIC Donde está En la Contraloría El presidente Conhauser Fácil Por favor Y todos ellos A ver Yo que tengo que ver ahí ¿A poco yo estoy En los comités? Donde se hacen Las licitaciones Este cuate Ya lo habían cuestionado En la AM A los Barajas Y este señor ¿Cómo se llama? José Luis Infante Sí A ver Tan no me meto Que a ver José Luis Infante Es panista O fue panista Y hizo Es el gran beneficiado De la obra De los panistas Bueno Por eso Si yo me metiera ¿Qué hubiera hecho? Lo corro ¿No? Pues sí Entonces No Yo vi ahí en la obra Hasta Fortuno Consiguió obra Que es pues La constructora Del panismo ¿No? Así es Pero ¿Qué es lo que se ha hecho? Si reúnen los requisitos Pues sí Si reúnen los requisitos Ahora Estos son los protectores De aquí Si no son ellos Entonces ¿Quién iba a construir? Claro Pero aparte Si ellos entran Ellos te voy a decir A lo mejor Tienen mucha gente Allá adentro Que les dé información Privilegiada Claro Y por eso Siempre están ahí Pues bueno Los Barajas Son mis compañeros Desde que estaba En la prepa Hace treinta y tantos años Y son chambiadores ¿No? Son chambiadores Tienen carpintería Toda la vida Me han trabajado Y me han hecho Algunas cosas Claro Y me han Toda la vida Yo compraba casas De remates Y me las arreglaban ellos Aunque le construían al PAN Y toda la vida Me peleaba con ellos Por eso Y en el PAN También Que trabajaron Pues es que Son los mismos ¿No? Pues sí Pero entonces ¿Por qué me pone Que yo los privilegié Y que a cambio Me hicieron mi casa? No Mi casa está desde el 2007 Pues sí Y me han hecho Algún trabajo ahí Sí Me han hecho un trabajo Los Barajas Claro Pero lo pago Con recursos públicos ¿Dónde dice Que pagué con recursos públicos? Les pago Les hicieron los trabajos Porque les dio obra Yo no les di obra Entonces Ahorita vengo Ese desmadre Ay, desea mi suerte Sí Mira Yo creo que Si es mejor que viniera ¿Verdad? Porque Roberto Que te va a humillar Que para qué va No, le dije Prefiero Es por mi mamá Yo no quiero que mi mamá Mañana vea el periódico Y se pone histérica Mi mamá vive deprimida Pablo ¿Y eso lo van a sacar Ellos el domingo? Pues yo creo que van Pues ahorita voy a ver con él Aquí están las cosas Aquí está esto Ya si ellos me hacen Ahora sí los va a demandar Ya Pablo Yo pienso que sí De días De todos los que están Madreando Por todo Y para todo Y para todo Ahorita voy a ver Que ahora Que ahora ya Si crees que nosotros ¿Cómo? Si crees que nosotros Podemos sacar algo No sé Nosotros ya sabemos Del libro blanco No seas malo Ayúdame Hoy lo están presentando Ya no fui Pero mira Yo prefiero ver a mi mamá Tranquila Y aquí voy Al libro blanco Yo Ahorita mi tranquilidad Es que esté bien Mi familia Tomás mi hermano No pudo dejar el DIP Hasta que Hasta que se acabe La administración Para él estar tranquilo Que pinta necesidad Ahorita está Él en el libro blanco Ve el libro blanco Para que veas Todo lo que se hizo Ok Oye yo Héctor López Yo lo que te diría Si va solo el Raúl Pues que lo invites a reflexionar Aquí Porque no se preste En la Porque está convertido Allí en el gatillero De Sí Oye Oye Los primeros Año y medio Me trataron de maravilla Pues porque Les dimos Todo ¿No? Pues sí Les ayudamos Como a todos Nosotros les ayudamos En todo Y a todos Y ahora Ahora Era la Gran alcaldesa Y ahora Como ya no les dimos Algo que necesitaban Pues ya fue la peor No pero no le puedo Que yo eso No Imagínate Me lo echo encima No Y ya comparte A ver Aquí están Las pruebas ¿Qué más quieres? A ver Lo que te dice No se le puede decir A Enrique Pero este muchacho Que digo que A mí se me hace raro Que esté en ese plan Lo mismo que El monjara Están invenenadísimos Una vez Se ve con monjaras Y le dice Raúl Este David Están haciendo Las peores porquerías Que se pueden hacer Y él me dice Yo quiero ¿Cómo? Una vez le dije Yo a monjaras Que estaban haciendo Las peores porquerías Que se pueden hacer En serio Y a mi hijo ¿Le dijiste eso? ¿Y qué dijo? Es que monjaras Los dos son el niño De monjaras Y Raúl son mis amigos ¿De repente No se viene aquí, Mora? ¿Y qué te dijo? Y me dijo Pues yo creo Es su odio Pero ¿Cómo te puedes convertir? Acuérdate cuando yo fui regidora Y primo era el presidente del PRI Me corrió del PRI Porque no aprobaba cosas Que él quería Porque aprobaba cosas Que a José Carlos Y le dije Yo no voy a hacer Lo que usted quiera Yo voy a aprobar Lo que considero Que está bien Y eso voy a hacer ¿Hay dinero? Sí ¿Cómo ves? Está muy bien Oye Vamos llegando ahorita Oíste te manda un mensajito ¿Eh? Para la M platica Saberiste cómo te da Sí Gracias Gracias Suerte Andale Gracias ¿A dónde? ¿Qué onda amiga? Te voy a platicar La grosería que nos hizo ese señor ¿Qué te dijo? Que no nos dejó entrar a la M Que porque no era En la grado del ingeniero Que si queríamos Enfrentar No es cierto Sí ¿En serio? Para que veas el nivel No manches ¿Y dónde te atendieron? No, pues vamos Ahorita el Holiday Inn Hijo, qué barro Qué macos Nada más Para que veas que no soy soberbia Y porque no tengo nada Que ocultar Ajá Le voy a enseñar las cosas Fíjate No, no Es una prueba Una pruebita De tantas cosas Que han dicho Tú dices que están documentados Pollo No es cierto No puede ser La obra pública No, yo no Yo no te digo Que ellos dicen Que están documentados Yo no tengo acceso A los papeles Claro Pero ellos dicen Ellos han armado Como ahorita Como ahorita Iban a armar esto De que el voto Ya hablé con Lolita Velázquez Y le dije Oye Lolita Yo salgo y digo Pinches mentirosos O sea Te viene enojado Entonces Armas las cosas Y las historias Como ellos Están envenenadísimos Es impresionante Oye Entonces no te dejaron De meter la camioneta Nada Nada Ah caramba Para que veas Mario Sabrato Coméntales a Mario Estuve esperando Sabía que no me ibas a hablar Porque me iba a querer Ajá Sí Pero Coméntale Deja Coméntale Deja ponerle un buen trato Oye Para que veas Como se han equivocado Ahorita Tienen una fractura Y iban a sacarla Bárbara se enteró Ajá Y es una pinche mentira Trae el expediente Ni siquiera es para ella Este y el otro Sí Fue De verbia Y de mentiras Y de mentiras Que las creen Así es Así es Pero para que veas Como Como Y ahí vienen Muchas cosas Híjole No pues Fue fuerte Amiga Mucha fuerza Porque si se necesita Tanta grosería No se vale Ahí para que le preguntes Este cuate La vida nos va a poner A cada quien en su lugar Déjame Mario Conmigo ha sido un pelado Ajá Nunca le he pedido Que oculte algo Si tiene elementos Se han convertido en fiscales Y se han convertido en jueces Sí, jueces Claro Y sentencian Y no tienen De verdad Pero bueno Ya llegamos Ahora le me quito suerte Deja comentárselo Mario Bye